Dos mujeres fueron rescatadas por cuerpos de auxilio luego de extraviarse en el Cerro de la Silla. El operativo ocurrió durante la noche del domingo, cuando las dos senderistas subieron casi a la cumbre del Pico Norte, sin embargo, no pudieron ya descender. Tras realizar una llamada, elementos de protección civil de Nuevo León y de Guadalupe acudieron para rescatarlas. Se reitera el llamado que siempre hacen las autoridades cuando quieran hacer ese tipo de actividades, para decir con alguien que ya tenga experiencia, que conozca el camino y sobre todo también acudir bien hidratados.